Gracias mi chef bello, pronto te visito, quiero probar esos cangrejitos. Mientras tanto, bueno, otra invitada especial en esta mañana que nos llena de mucha alegría. Jalinda Real, una joven de 18 años que nos visitó el año pasado aquí en la casita de Sol a Sol. Ella necesitaba recursos económicos para poder viajar y ser parte de un grupo especial en la NASA. Pues bien, estamos en la conmemoración también del Mes de la Mujer. Y qué mejor hacer este reconocimiento a esta joven con un futuro prometedor como es Jalinda Real, quien nos visita el día de hoy. Así que Jalinda, qué gusto princesa de tenerte aquí y felicidades, por supuesto, cumpliste tu misión. Gracias, gracias. Contame, qué experiencia más linda. 60 jóvenes habían en ese campamento promovido por la NASA y vos eras una de ellos. Estabas seleccionada, ya era tu destino. Sí, fue una experiencia bastante interesante y pues ser parte de esos 60 jóvenes a nivel mundial seleccionados fue algo para mí que me llegó bastante porque yo me sentía que estaba representando a mi país al ser la única nicaragüense allá. Y fue algo que me marcó para siempre, pues, me gusta representar a mi país. Qué lindo el traje que andás. Sí, es el traje que usábamos allá. Sí. Tiene mi nombre, tiene la bandera de Nicaragua. De Nicaragua, ahí estamos viendo la bandera de Nicaragua. Qué orgullo definitivamente, pues, tener ahí presente a Nicaragua una semana. Y fue algo también de un compartir con tantos jóvenes, con esa misma, con ese mismo objetivo de conocer más. Sí, bueno, algunas de las actividades, por ejemplo, que hicimos fueron el entrenamiento básico de un astronauta, cómo ellos se comportaban en diferentes ambientes, hicimos clases de buceo, tuvimos clases de trabajo en equipo también, que es muy importante en todas estas misiones. También tuvimos una clase muy especial con un instructor, una avioneta, de verdad, que nosotros mismos pilotamos. Y, pues, gracias a ellos también nos dan los parches que nos identifican que ya hemos completado las actividades, por ejemplo, a la de vuelo. Sí. O el parche que completa la misión del diseño del lobo de misión. Claro. Del que mi grupo, pues, gracias a Dios, fue ganador. Ah, ¿y por qué ganaron? Bueno, ganamos por el mejor diseño del lobo de misión, el cual va a ser utilizado, pues, en el proyecto que va a ser lanzado a la Estación Espacial Internacional. O sea, ahí va a estar entonces, en el espacio, el proyecto de ustedes. ¡Qué bien! ¡Felicidades! Jalinda, bueno, para poder cumplir este sueño, además de tu perseverancia, tu constancia, pues, recibiste el apoyo también para poder hacer que ese sueño se hiciera realidad. Sí, y aquí le doy muchas gracias primeramente a Dios, porque gracias a Él fue que yo estoy donde estoy y he aprendido lo que sé ahora. Pues, gracias a mi familia, porque ellos me han apoyado mucho, 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 mucho. Amigos, que también ellos están ahí siempre. Y gracias, por ejemplo, a empresas como Credit Leasing, que ellos me apoyaron económicamente y fue un apoyo bastante generoso de su parte. ¡Qué bien! Ahora, ha sido de las jóvenes que lo complicado para vos significa un gran reto y te propones siempre objetivos que te ayuden a alcanzar esos retos. Para vos lo complicado te gusta porque luego lo volvés comprensible también para tu vida. Sí, algo que me caracteriza a mí y siento que es de las mejores cosas que tengo, que lo complicado, pues, a mí me encanta. No puedo decir, lo voy a dejar aparte porque está complicado, sino que yo le digo, lo voy a hacer primero porque está complicado. Porque el comprender siento que es algo que todos necesitamos y el superarnos a nosotros mismos es algo muy importante. Y ahí está su mensaje también para todos los jóvenes que están también tras sus sueños. ¿Qué puede decirles a Linda luego de haber cumplido el tuyo? Pues que no se rindan porque los sueños se basan en perseguirlos. Un sueño nunca va a venir a alguien cuando está sentado, sino que si uno se esfuerza en proponerse meta y en tratar de cumplirla, es muy probable que pueda llegar a cumplir su sueño, sin importar cuál sea. Excelente. Y bueno, ya para finalizar tenemos acá este diploma. ¿Sí? ¿Qué dice el diploma? A ver si lo podemos... Sí. De tu participación. Sí, es el diploma de finalización y culminación del programa. Sí. Y junto con los barques, pues, indican mi desempeño en el programa. Felicidades y, por supuesto, te deseamos muchísimos éxitos más. Y luego, entonces, cuando estés en la luna o donde te gustaría ir, nos tenés que enviar un saludo desde allá. Claro que sí. ¿Cómo sería ese saludo? Antes de pasar con Alejandra al otro lado del estudio, cuando tenía también un invitado, ¿cómo sería ese saludo desde la luna para nuestra audiencia? Pues, un saludo a todos los nicaragüenses que me apoyaron y también a los que han estado siguiendo este camino. Y un saludo también a Voz TV por ser un gran apoyo para mí. Muchísimas gracias, corazón princesa. Te deseamos muchos éxitos con la bendición de Dios y sabemos que todo va a ir muy bien. Y mientras tanto, al otro lado del estudio, nuestra bella Alejandra con nuestros siguientes invitados. Gracias. Gracias. Gracias.